Hola entidades, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Casey Mellega, voy a estar los acompañando el día de hoy y una vez más con una clase de cuidantes. Espero que les disfruten bastante, vamos a trabajar con todo nuestro cuerpo en realidad y pues bueno, espero que les guste mucho. Vamos a empezar con movilidad, luego parte principal, fase principal, donde nos incorporamos en el mar y terminamos con una partecita de estiramiento y flexibilidad, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer una media luna con nuestra cabeza muy lenta, ¿ok? Media luna y vuelve a ver completamente hacia el lado. Media luna y vuelve a ver. Bien, ya luna. Última de los lados. Muy bien. Ahora vamos a hacer hacia atrás. Entonces, la cabecita navegamos hacia atrás. Entonces, de un lado, al otro. De un lado, al otro. Muy bien. De otro centro, despacio. Lento y controlado. De otro lado, al otro. De otro lado, al otro. De otro lado, al otro. Ok, vamos a subir los hombros bien fuerte y nos vamos a caer. Subimos los hombros fuerte, fuerte. Y vamos con las respiraciones. Inhalo y botox. Inhalo y botox. Bien. Vamos con las palmas hacia arriba y vamos a cruzar y vamos a alterar. Cuando llegamos atrás, vamos a juntar las escápulas. Vamos cerrando y luego cambiamos el brazo hacia arriba. Tустamos mis cálculos rápidamente. Y cambiamos. Vamos. Vamos, que se sientan los brazos de movimiento que realizamos, ángeles, lentos y controlados. Última, ok. Voy a colocársela a lo largo de las manos del baño. Seguimos pisando. Estiramos los pies y vamos a acostar. Fuerte. Y vamos al centro. Tocamos puntos. Vamos a cambiar de lado, roto. Al centro. Tocamos puntos. Vamos a dar. Trata de tener aquí las que mueven al centro. Tocamos puntos. Estiramos la derecha, la derecha. Centro. Tocamos. Última, la derecha. Última, la derecha. y vamos a hacer puntas y el flex puntas y el flex cuando hacemos el flex toda la plenca se apoyada en el mando ok puntas y el flex ok, vamos a ser seguros solamente con una hacia afuera y cambiando de lado ahora vamos hacia adentro ok allá abajo muy bien vamos con nuestras manos al lado de al lado nos vemos como una neve pesicita en el momento ni como un viento debería doler muy bien vamos con un cuchito en la columna arterial entonces nos vamos a poner en cuatro puntos y vamos a tomar aire y en el celda toda nuestra columna arterial metiendo fuerte el abdomen y luego vamos a ahogar haciendo una turbita ok aquí la idea es relajar y pues incrementar la movilidad y la ubicación de la articulación y con un cuchito y en el teléfono y con un cuchito y con un cuchito que se y 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 Sube, sube, sube. Aprendeciamos a tu boca. Y exhalamos bien. Una última vez. Exhalamos bien y exhalamos. Ahí viene donde estamos. Vamos a estirar la pierna. No hay punta, no hay punta. Es en flex. ¿Ok? La espalda bien recta. Y vamos a hacer el hiquito de botes. Toco el mar con la punta del pie y subo. El mar con la punta del pie y subo. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Uno más. Cinco. Y cambio de lado. La cabeza ahí alineando la columna vertebral. Estiramos. Desde la punta del pie. Y toco. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y cinco. Ahora en un ángulo de 90 grados, las rodillas, exactamente como las teníamos, vamos a hacer una apertura chiquitita. Recuerden que es solamente movilidad. Vamos a hacer cinco. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Entonces vamos a ir al lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar. El primer ejercicio que vamos a hacer va a ser en esta posición. Voy a dar dos formas de hacerlo. Y aquí vamos a trabajar mucho, mucho, mucho la fuerza con la idea de y el único objetivo es sostener, contraer y trabajar. ¿Ok? Entonces, la primera forma, vamos a traer las piernas al ancho de la cadena. ¿Ok? En esta línea. Completamente. Ni más abierto, ni menos en lo que es apertura. Justamente ahí en la cabeza. ¿Ok? Las rodillas caen con el huesito de la cresta indiaca, que son salas, caen en esa dirección a las rodillas. ¿Ok? Las palmas las vamos a tener completamente rectas. La forma más sencilla de hacerlo va a ser con los brazos de frente. Y nos vamos a sentar completamente. Lentamente. Y luego subimos. ¿Ok? O cuando me siento, me voy hacia atrás, no voy a flexionar la espalda. Siempre lo vamos a tener súper recta. Mi abdomen contraído. Y subimos. ¿Ok? La forma a usar el reloj de hacerlo. Un poquito más difícil, más complejo, pero trabajamos más la fuerza del abdomen. Va a ser que con la espalda recta, no nos vamos a ir por abajo. La espalda recta. Nos vamos a tirar hacia atrás. Y devuelve. ¿Ok? No tienen que llegar completamente atrás. En realidad, hacemos el movimiento. Nos inclinamos la mente. Luego, vamos a flexionar las caderas. Si no, vamos bien. Vamos a reflejar. Descubrimos hacia atrás. Y luego subimos. ¿Ok? Únicamente vamos a hacer tres de seis. Para comenzar. ¿Ok? Vamos a ir aflojando un poquito. Vamos con respiraciones. Mantenamos la postura. Si es un complejo, lo realizamos acá. No hay ningún problema. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Fuerte la postura. Fuerte el abdomen. Y la espalda alineada todo un momento. Los brazos quedan en línea. ¿Ok? Recuerden el ancho de la cabeza. Listo. Bien. Vamos a tomar aire. Y vamos para atrás. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Exhalo. Llevamos dos. Vamos. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Exhalo. Cuatro. Vamos. Inhala. Cinco. Una más. Inhalo. Enhalo. Seis. ¿Ok? Y aquí vamos a descansar. Llevamos. Así. Enrás. Y relajamos. Vamos a tomar aire ahí. Tomo aire. Inhalamos. Exhalo. Tomo aire. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Tomo aire. Inhalo. Y exhalo. Otro. Vamos subiendo. Posición inicial. Volvemos a retomar. Contraemos nuestro abdomen. En línea. Y voy a hacerlo con regresión. ¿Ok? Tomamos aire. Inhalo. Espalda recta. Exhala. Inhala. Muy bien. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Voy con la progresión más avanzada. Inhala. Exhala. Dos más. Inhala. Exhala. Una más. Inhala. Exhala. Y nos vamos. Y nos vamos a respirar. No. Muy bien. Exhala. Una más. Muy bien. Exhala. Tomamos aire fuerte Inhalamos Y voltamos Inhalamos Inhalamos Y volto Inhalamos Y al exhalado Tomamos posición Última seis Ok Vamos a bajar Ponemos pie en los brazos Inhalamos Toda la piel Inhalamos Inhalamos Nuestro abdomen Si yo con mucho la espalda Me va a doler mucho la zona lumbar Cuando contraemos el abdomen Fuerte, firme, espalde No se va a trabajar La zona lumbar Se trabaja el abdomen Y la parte posterior de la pierna Ok Entonces Fuerte, muy fuerte Trabajo de la fuerza del final El cuerpo también Tiene que contraer Contraemos abdomen Y nos devuelve Ok Porque si dejamos aquí A la espalda Nos va a sentir la zona lumbar Entonces Fuerte, fuerte es el abdomen Fuerte trabaja el abdomen Para la estabilidad Ok Entonces vamos a entrenar Enhalamos Exhalamos Exhalamos Uno Inhalamos Exhalamos Dos Inhalamos Exhalamos Tres Inhalamos Exhalamos Cuatro Dos manos Inhalamos Fuertes el abdomen Exhalamos Cinco Nada Inhalamos Exhalamos Y volcamos Y volcamos Y volcamos Muy bien Muy bien Nos vamos a posar bocadillo Y vamos a ir Y vamos a ir hacia atrás En forma de Huelita Muy recta Huelita Para no golpear Las manos Muy bien Muy bien Inhalamos Terminamos Terminamos Hacemos el descanso Ok Les vamos a hacer Tres De ocho Ocho Afuera Ocho Adentro Ocho Afuera Ocho Adentro Y descansado Ok Entonces vamos Vamos a Tomar Las preguntitas Si esta posición Es muy difícil Podemos apoyar Toda la planta Del pie No hay que No se leen Ok Entonces Si no Lo trabajamos A ver ¿Cómo tal? Y el lúteo Bien fuerte Y bien tallado Ok El tobillo De la cadera Debajo de la rodilla Para mantener Esta dignidad Y pues Muchísimo Mejor el trabajo Para el lúteo Y la parte Posterior Es que Treades Ok Entonces Las manos Apoyadas Con la palma Hacia abajo En el piso Y lo vamos a subir En poco Hacemos Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vamos Vamos Hacia adentro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cuatro 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 Y bajamos Mapeamos La pierna No es solo Tres De la arriba Contrae Fuerte Muy fuerte Seguimos Musculante Fuerte 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 Muy fuerte Vamos hacia afuera Uno Dos Tres Recuerda que son chiquitos Cuatro Tres De la arriba No bajas Cinco Seis Siete Y vamos Ocho Y vamos hacia adentro Uno Dos Tres Cuatro Sube cadera Cinco Seis Siete Ocho Y llevamos abajo Rodillas en pecho Muy bien Aquí vamos a inhalar Y exhalar Relajamos y sentamos Todo Al lugar Inhala Y exhala Relajamos Aquí en estas posiciones De descanso La idea es soltar Cuando inhalamos Llenamos fuerte 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 Todo nuestro 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 Y después Vamos relajando El cuerpo Para descansar Una vez más Final Y exhala Muy bien Tomamos posición Vamos Por la segunda Ok Cuando vamos Las puntitas Las puntas caen Directamente debajo De la rodilla Y la cadera Bien arriba Fuerte Se contrae Mucho Ok De un lado Y vamos Ocho Hacia afuera Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Naro Siete Ocho Y hacia adentro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y hacia adentro Uno Fuerte Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Baja Llevamos rodillas Al pecho Estiramos fuerte Acá Relajamos Y raro Y vuelto Suelto Raro fuerte Tres Fuerte Y otro Una vez Más Y raro Muy fuerte Y exhalamos Y estiramos Bien Vamos Vamos Con la Tercera Y Última Puntitas Recuerden que Si las Se Dificulta Podemos Poner Toda La Plata Aquí No hay Ningún Problema De esta Llema Borda Y Tres Y Trabajamos Con Tres Ok Vamos Aquí Las Manos Quedan Amoraditas Y Subidos Centra Tres Tres Bounce Uno Dos Tres Quatro Sinko Seis Siete Ocho Vamos Hacemos otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, siete, seis, siete, ocho, caña más. Sube el punto de base. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, las caderas, ocho, ocho, rica. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos. Seis, sete, ocho, y más. Otra, cuatro, cinco. Andamos muy fuerte y tomamos aire. Y exhala, suelto y vuelvo. 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 A ver. Para el siguiente ejercicio vamos a trabajar muy, muy fuerte la parte del abdomen. ¿Ok? Vamos a hacerlo de dos formas. Con todo nuestro dorso sobre el mat. O. Separamos la zona escapular. ¿Sí? De nuestro mat. Este trabaja muchísimo más la parte abdominal. Claro. ¿Ok? Pero si no lo podemos trabajar acá. En todo caso hay que se nos haga la curvatura donde nos pasen al mano. Ven las palas. Vamos. Agarrar un rollito, un palo. Colócalo aquí abajo. Y así evitamos mayor tensión, dolor, moleste, pase una pala o baja de las palas. ¿Ok? Ahora. Para hacer esta curvatura, toda la zona lumbar se apuche. ¿Ok? No quiero que estemos anqueados y con las cápulas separadas porque es muchísimo más el dolor, la molestia, ¿verdad? Ya que podríamos causar en esta zona por mayor tensión. Entonces, ustedes, les voy a traer muy fuerte este abdomen. Llegarlo muy fuerte. Y vamos a elevar las piernas. ¿Ok? De esta posición, las manos van a estar aquí. Y vamos a hacer un juego como de patadillas. ¿Ok? Donde solamente una pierna va a llevar la pierna. Vamos a hacer ocho. ¿Ok? Yo llevo las cuentas. Respiramos con derecha en el pecho y exhalamos con izquierda. ¿Ok? Entonces, flexionamos. Muy bien. Y vamos a subir. Le ve flexión. Si no recuerda que entramos aquí, ¿verdad? Le ve flexión, inclinación de las piernas. Y vamos. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Llegamos a dos. Inhala. Exhala. Vamos. Cuatro. Inhala. Exhala. Vamos. Cinco. Inhala. Exhala. Vamos. Seis. Inhala. Exhala. Nuevo. Tres. Inhala. Exhala. Última. Inhala. Exhala. Con veinte. Abre un minuto. Aquí vamos. Aquí vamos a más ampliar. Enhala al otro. Tomamos aire. Exhala. Soltamos nuestro cuerpo. Inhalamos fuerte. Inhalamos. Y voltamos. Vamos. Inhala. Y exhala. Inhala. Exhala. 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 Y vamos. En. Exhala. Hayamos fuerte nuestro cuerpo. Bien trabajado. Exhala. 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 Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y descansa. Un lado y otro. Dos. 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 Lo menos. Recordemos que nuestra barba siempre debería estar pegada al mar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, normalmente tenemos nuestro abdomen relajado y se hace una curvatura. Anhala. Y al exhalar y llevar el músico como así abajo. Contraemos el abdomen y se bloquea el bar. Esa contracción que mantenemos ahí es con la que deberíamos de trabajar todo el tiempo. Entonces vamos a mantener esa contracción. Que lo tenemos ahorita con la lumbar, pedazos del suelo. Y vamos a ir. Dejen esa contracción ahí. Vaya, bloquea el abdomen. Vamos. Y inspiramos. Vamos. Anhala. Alzamos. Uno. Anhala. Revisamos. Dos. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y alzamos. Vamos. Lalo. Lalo. Por el. Y exhala. Ok, nos vamos a sentar, damos vuelta y nos levantamos en posición frontal, con la mano de arriba nos bajamos el suelo, muy bien, ok, para el siguiente vamos a trabajar con isometría, que es isometría, un ejercicio que no tiene movimiento, no tiene, entonces vamos a ir de ladito al lado igual, y lo explico de formas, podemos apoyar las manos, eso sí, siempre la punta de los dedos, bien hacia su frente, ok, subimos una pierna y luego la otra y sostenemos la mano, ok, esa sería la forma más sencilla de realizar, la otra va a ser con las manos al lado, sí, espalda de frente, y vamos a trabajar con las situaciones, ahora bien, vamos a hacer el ejercicio con el que más nos sentamos juntos, con el primero o con el segundo, ok, con cualquiera de los dos vamos a trabajar súper bien y en la misma corte, ok, lo único es que uno es un ejercito más difícil, más complejo que el otro, pero lo contrario se trabaja exactamente lo mismo, ok, entonces, yo llevo las cuentas de la respiración, vamos a usar ocho en total, ok, entonces, aquí es pura fuerza a dominar para trabajar el ejercicio bien fuerte, entonces, vamos a derivar las piernas, espalda de frente, sacamos el becho, brazos de los lados, bueno, se encontraba en una a la otra, imagínense que tienen una bolita en el centro, que tienen que estriparla muy muy fuerte y no se flexionan las piernas, siempre estiradas y en punta, ok, en esta posición, punta, no aquí, ni aquí, en punta, ok, vamos, cuerda, espalda recta y uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, espalda recta, seis, siete, ocho, bajamos, hago una bolita, meto la cabeza en medio, hago una bolita con mi cuerpo inhalo, inhalo, y exhalo, voy a pegar el pecho a mis rodillas, y exhalo, para otro, ok, inhalo, y un poco, meto la cabeza en medio, vamos, y voto, pego el pecho y estiro, crezca, 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 adénse hacia medio, ok, para que se paran como las vértebras, una a una, que se sienta donde se libera presión, agrupo, prezca, estiro, muy bien, inhalo, inhalo, exhalo, crezca, estiro, vuelvo, revuelvo, una vez más, salimos, vamos, y vamos a asistir, ok, vamos con la segunda vez, vamos a hacer tres, ocho respiraciones, recuerden, si no lo podemos trabajar, en esta posición, cualquiera de las dos, ok, vamos bien fuerte, espalda recta, y le vamos, vamos, uno, dos, tres, inhalo, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y al grupo, vamos a hacer tres, agrupo, fuerte, agrupo, 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 y, vamos, agrupo, bolita, 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 dos, muy bien, agrupo, vamos, vamos, y exhalo, respire, crezca, 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 en dirección y, vamos, en dirección, agrupo, 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 y, vamos, y aplica, con la tercera vez, y, así, vamos a entrar, estirando brazos, espalda recta, y vamos, uno, dos, tres, Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y agrupa. Vamos a hacer tres más. Terminamos aquí. Inhalo. Y exhalo. Cresca, crezca, crezca, crezca. Inhalo. Vamos vértebra por vértebra. Para abajo, hacia arriba. Y lo último que se agrupa va a ser la cabeza. Y ahora vamos igual de abajo. Vamos estirando abajo, 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 arriba. Y lo único que se estira es la cabeza. De abajo, se agrupa. Abrupo, abrupo, abrupo. Inhalo, inhalo, inhalo. Despacio, fuerte. Vamos y exhala. Estiramos. Y hacia abajo. Último que sube la cabeza. Vamos a trabajar con poquita intensidad. Vamos a llevar la espalda como una de bonita. Bonita, bonita. Muy bien. Vamos a trabajar igual de dos formas. O con la pierna apoyada, o con la pierna estirada. Cualquiera de las dos que sintamos más cómodas. Vamos a agarrar. Estiramos la pierna. Igual. Si la siento más cómoda, así. Pues ahí lo vamos a sostener. Y sin entonces, la estiramos completamente. Que la pierna no esté en flex. Vamos a trabajarla en punta. Y la de apoyo exactamente igual. Ok. No ganemos detrás de la articulación. O la ganamos desde acá. O la ganamos desde acá. Ok. Donde las dos manos se encuentren. No quiero esto. Quiero esto. Juntas. Y relajando nuestro cuerpo. Y así tal cual, vamos a llevarlo de la ira. Vamos a cruzar. Traten de que esta no se mueva ni sin flexión. Si la tienen, si la tenían de esta forma, nada más lo que hacen es incrimerla. Ok. Voy a llevarlo sobre el mano. Y regreso. Espacio a la flexión. Y vuelve. Cambiamos de lado. Y vuelve. Y vamos. Abrimos. Espacio. Cambiamos. Cambiamos. Y vamos. Ahora vamos con las dos, subimos despacio el pecho y agarramos una, con una, y subimos. Muy bien, vamos a llevar las dos entradas un poquito. Vamos a centrar, más atrás. Vamos a volvernos despacio con la novena, flexión. Y vamos. Muy bien. Vamos a sentarnos, sentarnos igual, levantamos, nos sentamos. Vamos a agarrar y vamos a entrelazar nuestros brazos. Y vamos a empujar desde la parte de escápula hacia adelante. Y hacemos con nuestro cuerpo como una bolita. ¿Ok? Entonces acá, y hacemos una bolita. Y jalamos hacia adelante, despacio. Subimos la espalda, la colocamos bien rectita. Y aflojamos. ¿Ok? Ahora vamos a llevar los brazos hacia atrás. Vamos a agarrar las escápulas. Y salgamos acá, agarramos, escapa. Y salgamos, expandimos el pecho. Muy bien. Estiramos. Vamos a flexionar. Y del lado de la pierna, como el brazo contrario, cruzamos. Y volvemos a ver del lado de la pierna que está flexionada. Muy bien. Despacio, damos vuelta. Esta pierna se va a quedar exactamente flexionada. Con nuestra espalda recta y la punta del pie extendida, vamos a ir hacia el lado. Hasta donde lleguemos, siempre y cuando la pierna ya no esté flexionada. Vamos a volver lentamente. Muy lentamente. Y vamos a cambiar. Esta pierna se flexionada. Y volvemos a ver del lado de la pierna, cruzando la mano contraria. Este brazo lo que hace es como jugar un poquito y el pecho se expande. Abrimos el pecho, sacamos el pecho. Lento, le desplazando. Lento, lento. Flexionamos. Y volvemos la espalda bien lenta. Y vas hacia adelante. Venga, suavemente, y ahora vamos a estirar las dos piernas. Venga, suavemente, y ahora vamos a estirar las dos piernas. Muy bien, voy a colocarme enfrente y vamos a abrir la cadera, y sacamos el pecho. Vamos a inhalar, y exhalamos, inhalo, y vamos. Vamos a inhalar, y exhalamos. Vamos a hacer una más de estas, bien fuerte, vamos, inhala. Sostiene, y botón. Y ya estamos. Muy, muy, muy bien. Espero que les haya gustado muchísimo la clase del día de hoy. Que haya seguido compartiendo también. Y, pues, bueno, hasta la próxima. Muchísimo. Más. 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 Más.